¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Si son nuevos por aquí, muchísimo gusto. Mi nombre es Carolina y muchas gracias por dar click a este video. El día de hoy, como pueden ver en el título, les traigo un nuevo trending topic, una nueva técnica de maquillaje que se llama Jamsu. Igual en el video les voy a estar explicando todo lo que va al respecto mientras nos hacemos el proceso, pero básicamente es sumergir nuestro rostro después del maquillaje en el agua. Así es, y si quieren saber cómo es que funciona este hack, pues los invito a que sigan viendo. Y es sobre esta nueva técnica coreana llamada Jamsu, que significa sumergirse. Y ustedes dirán, ¿sumergirse? ¿Sumergir qué? Bueno, vamos a probar este hack que nos dice que si nosotros nos ponemos todo nuestro maquillaje y después sumergimos nuestra piel en el agua por 30 segundos, vamos a tener un acabado perfectamente mate, un acabado súper natural y bonito que va a quedar muy bien, además que nos va a durar mucho tiempo. Es como la técnica del baking, pero esta vez, después de que nos hacemos todo, nuestro contorno, nuestras iluminaciones, todo, vamos a sumergir la cabeza en el agua y después vamos a secarnos un poco y vamos a tener una piel súper bonita y radiante. Y la verdad que estoy súper emocionada de hacer este video porque no he visto ninguno hasta ahora en español y quise traerlo para ustedes. Lo primero que yo voy a estar utilizando es la pomada de Anastasia Beverly Hills. Bueno, mis amores, ya tengo hechas mis cejas. Ahora voy a tomar esta base de maquillaje que es la HD Liquid Coverage Foundation de Catrice. Bueno, mis amores, ya tengo aplicada mi base de maquillaje. Voy a estar utilizando estos dos correctores, este que es el Master Contour de Maybelline para el contorno oscuro y el Pro Concealer de Elle Girl, perdón, para iluminar el rostro. Ahora, mis amores, para hacer los contornos oscuros voy a estar utilizando esta paletita de H&M y voy a tomar este tonito de aquí para hacer los contornos en polvo. Y ahora, para hacer el baking, voy a estar utilizando este polvito suelto de la marca Best Buy. Bueno, mis amores, ahora que ya tengo todo el maquillaje hecho, viene la parte escalofriante. No sé si quiero hacerlo ya, creo que no. Pero vamos, voy a hacerlo por ustedes, así que acompáñenme a sumergirme en el agua. Tengo aquí el cronómetro, mis amores. Y voy a sumergirme ahora mismo en el agua. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Como pueden ver, estoy toda mojada, toda empapada en el agua. ¡Oh, my God! Ahora, lo que sigue es secarnos con una toallita. Acompáñenme a ver el resultado final. Y bueno, mis amores, como pudieron ver, me sumergí en el agua. Y, ¡ay, no! Lo de las sumergidas, sí, no lo recomiendo. Si esto funciona, va a ser solamente como para un día muy, muy especial. Pero de verdad que para todos los días hacer eso, me parece un poquito pérdida de tiempo. Y no sé. Bueno. Ahora, a lo que nos compete. Como pueden ver, quedé todavía con el polvo. Y yo vi por ahí en internet que a muchas chicas les pasaba lo mismo. Así que voy a, ahora, pasar simplemente la brocha. Y, como pueden ver, se retira fácil. Se retira súper fácil. Las cejas, como pueden ver, las tengo iguales. No sé, la verdad, pensé que iba a ser más terrible. Pero, ok. Hay una cosita que sí no funcionó. Y es el corrector. Aquí, no sé si lo notan. El corrector acá. En esta zona. Se metió un poquito. Entonces, no sé por esa parte cómo pueda funcionar. Pero, lo que viene siendo el rostro como tal, me quedó totalmente mate. Pero no es un mate acartonado. Es un mate muy, muy bonito en persona. Aparte de lo del corrector en esta zona que sí se metió. No sé, siento que funcionó. O sea, no sé, estoy súper sorprendida. No lo puedo creer que haya funcionado esto. Esto es un sí, 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 sí. Muchos, muchos, muchos likes porque funciona. Y miren a la cámara, o sea, yo nunca pensé que esto iba a funcionar realmente. Yo dije, iba a hacer esto un fake. En el internet están diciendo muchas mentiras para que uno se ponga a estar haciendo inventos raros. Ya de por sí que hice el de la esponja que lo voy a poner por aquí para que vayan y lo vean. Yo dije esto sin mentos de internet. Pero, wow. Estoy sorprendida, de verdad que estoy muy, muy sorprendida de que haya funcionado este hack. Así que sí, sí funciona. Un pulgar arriba si les gustó el video. Y ahora voy a hacerme todo el maquillaje y vuelvo con ustedes para dar unos saluditos que tengo pendientes. Y como pueden ver, mis amores, a mí este truco me encantó. No sé ustedes, pero yo definitivamente lo voy a probar más veces, pero en ocasiones demasiado especiales. Porque esto para el diario realmente no lo recomiendo. Esto no es algo demasiado práctico para el diario. Pero realmente la piel se da otra sensación. O sea, no sé. Es que tienen que probarlo para que sientan lo que yo les digo. Cuando apliqué y sequé, yo pensé que todo mi maquillaje se iba a poner así como que... Se iba a chorrear todo. Pero realmente no pasó. Me estuve secando con la toallita, obviamente sin arrastrar. Pero la sensación que da en la piel es que tienes el rostro bastante, no sé, mate. Eso es lo primero. Sí deja el rostro mate. Y después, a excepción de aquí, que como les mostré en el video, se me corrió un poquito acá el corrector. Pero ya lo arreglé. Pero todo se compactó. Y hay otra cosita. Ahorita cuando me estaba aplicando el maquillaje, se me corrió un poquito de pestañina. Y normalmente cuando eso me pasa, tengo que quitarme y se me da un poquito de maquillaje. Bueno, esta vez simplemente me hice así y se me fue totalmente la máscara de pestañas. Fue en esta zona. Y no se me corrió el maquillaje. Que eso es lo que más me sorprendió. No se me corrió el maquillaje. Así que esta técnica realmente sí funciona. Le voy a poner muchos likes. De verdad, sí funciona. Y la primera personita es Naomi Gómez Morales. Un beso a ti, preciosa. Ella me estuvo mandando un saludito en mi video de probando productos o comida americana 2. Se lo voy a poner por aquí para que lo vean. Y la otra personita es Delia Nasser. Y Delia, un besito también para ti, hermosa. También está América Loide o Loide. ¿Loide o Loide? Bueno, ya me dirás en los comentarios. Muchos besitos para ti también, hermosa. Si a ustedes también les gustó, por favor, regálame un pulgarcito arriba. No se olviden también que por aquí les dejo el link para suscribirse. Y por acá les dejo mis redes sociales. No siendo más, ahora sí me voy. No siendo más, ahora sí me voy.